tendré que leer lo que está allá la piedra del amor verso 1 llena de misterios mitos leyendas fertilidad pasión historia gemelos mellizos mirados de paisajes cierra los ojos verás la luz el segundo verso está dios y naturaleza donde se unen ustedes el cielo mar y tierra neblina aguaceros y brisas unen ríos de oro y plata el sol y luna se encuentran sientes frío y calor tercer verso donde nacen lagunas y caños allí vivieron alienígenas tigres panteras el sol rojo y amarillo la luna platea y roja ventana del cielo mar de tierra cuarto verso y ahí sí que va a quedar como un poquito más claro territorio afirmamento llena de estrellas no firmamento de estrellas que estremecen los truenos de noche perfumes de orquídeas y flores miradas de mil paisajes llegan de amistad que se ven novios vienen de novillos que se unen los cuatro leyenda de los gemelos y mellizos quinto verso en la piedra del amor está la mano de la la como digo está la nave de la fertilidad contagiará paz y libertad camine descalzo la piedra del amor encontrando el milagro buscado mirador de paisajes divinos y bellos del planeta y sexto verso asentamiento indígena dejaron fortaleza energía o piedra ofrecían rituales nacimiento del sol naturaleza y vida obscuridad de la noche amaneciendo la felicidad la piedra del amor ubicados en villavicencio en la vereda y alto de la montaña buena vista